Una persecución de película en medio de la pandemia, el actuar de cuatro jóvenes que conformaban una banda delictual que se especializaba en el delito del abordazo, un método de robo que se ha posicionado peligrosamente entre los delitos más recurrentes en las cuarentenas y toques de queda. En los próximos minutos usted será testigo de la detención de una peligrosa banda en un hecho que terminó con los protagonistas entregando su versión de los hechos para las cámaras del Buenos Días a Todos. Lunes 20 de julio comenzamos un recorrido por la comuna de Maipú junto a carabineros. Las estadísticas hablan que antes del toque de queda es cuando más han aumentado los delitos e infractores. Estamos al interior del carro policial junto al personal de la 25 comisaría de Maipú. Vamos a recorrer a las 7 de la tarde para saber cómo está funcionando la comuna en esta cuarentena. Hay poco tiempo antes que comience a regir el toque de queda. ¿Qué va a suceder en esta fiscalización? Lo vemos ahora en el Buenos Días a Todos. Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde cuando el llamado a la Central de Comunicaciones de Carabineros habla de una persecución por las calles de Maipú. De inmediato los efectivos de la 25 comisería de la comuna se vuelcan para dar con los prófugos. Se trata de un auto que al ser fiscalizado se fugó a toda velocidad activando todos los protocolos para su captura. El registro que usted ve en imágenes corresponde a la cámara GoPro que porta a uno de los motociclistas de Carabineros. Frente a él, el vehículo que intenta escapar a toda velocidad. A las 18 con 57 minutos, el impacto del vehículo que escapaba ve lleno con un auto particular que a esa hora transitaba por el sector. De paso, también chocó el auto de un vecino. Desde el interior, cuatro personas descienden. Inmediatamente son reducidos por carabineros. Al revisar los datos personales de los involucrados, todos tenían antecedentes y pertenecían a una banda que se especializaba en el abordazo. Un delito que ha proliferado durante la pandemia. Aquí, los cuatro protagonistas, capturados y una víctima que intentaba entender en qué momento su auto quedó de esta manera, producto del actor irresponsable de delincuentes. Al interior del vehículo en que estaban las personas que fueron detenidas, podemos ver que hay un bate. Es parte de los elementos que ocupaban también para realizar sus delitos. En un amplio prontuario es el que tenía las patentes del auto. También estaban ocultas al interior de este. Y mira, la cámara de Luis Peralta acá nos va a mostrar en las condiciones que quedó el auto, que por mala suerte se cruzó en el camino de esta persecución. Y resultó con pérdida total. Un hecho lamentable para la persona dueña de este vehículo que se vio involucrada en este incidente. Que protagonizó una persecución y que terminó afortunadamente con todas las personas detenidas. Estábamos realizando fiscalizaciones en los puntos sanitarios, momento en que este vehículo evade el control al personal policial y procede a darse a la fuga. Siendo el personal motorizado, procediendo a la persecución, dentro de la persecución colisionó con varios vehículos. Procediendo a una colisión final aquí con una persona de nacionalidad extranjera, donde tuvo la pérdida total de su vehículo. No se encuentra lesionada la persona, gracias a Dios. De inmediato estas personas fueron detenidas aquí, en el retén móvil que los trasladaría. Intentamos tener su versión de los hechos. La molestia de ellos es evidente. En paralelo, la víctima del choque aún no podía comprender del todo que era lo que estaba sucediendo. Afortunadamente, terminó sin lesiones mayores. No, todo fue muy de repente, un choque y me chocó de frente el auto que venían persiguiendo. Usted andaba por mala suerte por acá y se encontró con todo esto. Sí. Me imagino el miedo, el susto, porque veo cómo quedó el auto. Sí, sí. ¿Se encuentra bien usted en el cita de servicio de urgencia? No, 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 estoy bien. ¿Toma contacto con algún familiar? Sí, sí, ya vienen para acá. ¿Vienen en camino? Sí, vienen en camino. Ya. Y se procedió a la detención de tres individuos, los cuales mantienen amplio controlario policial, diferente a diferentes ilícitos, tanto como receptación, robo en lugar habitado, robo con intimidación, robo con violencia, nada vigente. Entonces se procedió a la detención de ellos, por darse a la fuga personal de carabineros, por infringir el quebrantamiento sanitario, el artículo 318, y además por mantener dentro del vehículo implementos para cometer ilícitos como elementos contundentes, bates de veibos y cosas para intimidar y agredir a sus víctimas. Así quedó registrado el choque en una de las cámaras de seguridad de un edificio cercano. Se puede ver claramente el impacto protagonizado por los delincuentes. ¿Ellos estarían realizando hoy día labores delictuales y por eso evaden el control? Sí, conforme al horario en el que nos encontramos y en el sector específico, estas personas se encuentran siempre en vehículos motorizados de tres o cuatro personas y realizan el famoso delito a bordazo, o por tonazo, o a víctimas durante este horario especial específicamente. Por lo mismo el miedo cuando son controlados y evaden y arrancan. Exacto, también ellos se encuentran con las placas patentes de su vehículo ocultas en el interior, no siendo simple a la primera fiscalización. ¿Qué ocurrió con estas personas detenidas? ¿Y qué más depara la tarde de fiscalización en la comuna de Maipú? En minutos, demostraremos otras situaciones que nos encontramos en las calles, pero sin dudas, uno de los delitos que más preocupa en esta época es el abordazo. El que ha proliferado en pandemia y que habla de una nueva forma de asalto, un método con el cual los sujetos sustraen las pertenencias a sus víctimas en la vía pública, según registros de cámaras de seguridad, los delincuentes descienden de vehículos y rápidamente abordan a transeúntes para quitarle sus cosas. Así lo muestran estos registros, sucedió en la Florida. Un auto blanco se interpone en el camino de otro vehículo, es una mujer la que va al volante, mientras otras dos personas abordan a su víctima. En pocos segundos, la conductora asaltada queda en la calle con su acompañante y el auto es llevado por los delincuentes. Antisociales que se creen inmunes al coronavirus y también a la ley. Aquí descienden del auto para atacar a un peatón, con un arma lo amenazan, le roban sus pertenencias y luego se van con su deber cumplido. Son rápidos y sin tapujos, operan a cualquier hora. En este caso ocurrido en Maipú, una mujer camina rumbo a su casa, cuando un auto se detiene estratégicamente y espera que la víctima avance unos pasos. Se bajan para atacarle y robarle su cartera y sus otras pertenencias. Por más que intentan negarse a entregar las cosas, los dos asaltantes escapan arriba del auto conducido por un tercero, en medio de la impotencia de esta mujer que hasta último minuto intentó rescatar algo de sus cosas. Vienen en grupo, hacen las cosas rápido, con violencia, con armas y te roban. Entonces al final así están actuando, muy rápidamente y son grupos de adolescentes, que por lo mismo son rápidos, no le tienen temor a nada, porque como son adolescentes, ellos obviamente actúan con violencia y con rapidez. El abordazo ha mostrado cómo el actuar de los delincuentes no es catima en cantidad. En este caso son cinco las personas que bajan desde el vehículo para atacar a un ciclista, al que le roban todo, mochila, bicicleta y se van, mientras la víctima queda mirando, tratando de entender qué fue lo que pasó. El delito del abordazo ha llegado a tal extremo que incluso los delincuentes han llegado a robar las bolsas de mercadería de los vecinos, como sucedió en Maipú. Una pareja venía desde el supermercado, cuando en cosas de segundos bajaron desde un taxi para abordarlos y robarles sus compras. Sí, escuchó bien, sus compras. Y en eso escatiman a la hora de delinquir. Ellos estaban como estacionados en realidad, se bajan con mucha violencia y además les pegan tiros a la gente que está observando del otro lado, como para que se entren o para que no vean. Y la violencia que le quitan la bolsa, tirones, lo tiran y le quitan el celular y atacan a la otra persona, que era la pareja de él también, que estaba ahí. Y también los delivery han sido víctimas del abordazo, como este registro ocurrido en la comuna de La Cisterna. Arma en mano, bajan del auto y asaltan ante la impotencia de sus víctimas. Esto se escapó de las manos. Los vecinos están desesperados porque no pueden salir a la esquina a comprar. Esa es la realidad. Es una desprotección total. Y esto era una comuna y un sector muy tranquilo. Esto es parte de lo que ha dejado la pandemia en el ámbito delictual y que posiciona al abordazo como uno de los delitos más recurrentes en esta época. La banda, que cayó este lunes en Maipú, quedó a disposición de la justicia en medio de un operativo que dejó a los vecinos impactados ante tal situación y una víctima con la pérdida total de su auto sin tener nada que ver en el asunto. Hoy se llevó a cabo la audiencia de control de la detención por el noveno juzgado de garantía de Santiago, en la cual los imputados fueron formalizados por los delitos de conducción con placa patente oculta, el delito del artículo 445, además del delito de infracción a las normas sanitarias del artículo 318 del Código Penal, quedándolos imputados con arresto domiciliario nocturno y arraigo regional con un plazo de investigación de 60 días. Es parte de lo que dejan las fiscalizaciones en Maipú antes del toque de queda. Continúan circulando aquellos que sin motivo andan sin permisos y a veces con implementos para delinquir, como el caso de este hombre que fue detenido. ¿A mí andaba con un elemento para cortar? Sí, andaba para poder cortar los candados que nos andaban atreviendo en la mochila. Ahí está. ¿Este era el implemento que andaba atreviendo esta persona? Sí. Dentro de las fiscalizaciones realizadas hubo un tercer detenido y portaba esto en una mochila en un lugar no apropiado y que es utilizado normalmente para cometer ilícitos. Nada justifica la presencia de este implemento en su mochila. Todo indica que se utiliza para romper candados y cometer robos. Se procedió a la detención de él también por el quebrantamiento de la cuarentena y por portar un elemento para cometer algún ilícito. Porque solo tiene eso en la mochila, no es una explicación que uno pensara que está trabajando. No, que trabaja dentro del tema de construcción. Pero no, no pudo respaldar el motivo de portar ese elemento. Y claro, también están las personas que pese a ser advertidas están incluso antes que se inicie el toque de queda en una plaza pidiendo alcohol. ¿Y permiso tampoco? Estamos consumiendo alcohol en la plaza. Es malo. Sí, es malo. Ya. Cumpliendo totalmente la cuarentena, por supuesto. Pero... No, es que estoy en mi casita. Vivió aquí en la vuelta, no me han tenido parado. No, no me han tenido parado, por favor. ¿Lo habías mandado para la casa en el hotel, no? Sí, es que lo que pasó es que, mire, hace tiempo que no salía para la calle y como que me dejé llevar por las emociones. ¿No le da temor este tema de que está la cuarentena? Sí, se me da temor. Yo no salgo nunca a la calle. Es difícil que me piden aquí en la plaza, es difícil que me piden. Viviendo. Es que es el problema, si es lo que uno... Sí. En este caso, el hombre se mostró arrepentido, pero no sería la primera vez que se ha encontrado en este lugar, sin permiso y peor aún, consumiendo alcohol cuando está prohibido. Sí, es que de repente, no sé, me siento estresado en la casa, quería salir y me sentí tranquilo con los chiquillos, me compartí un traguito con mi familia y todo eso, y salí un rato a compartir con los chiquillos porque me sentí emocionado con ellos, que hace tiempo que no los veía, los chiquillos. Bueno, ustedes pueden evidenciar claramente que no es primera ni una segunda oportunidad donde la gente sorprendía en plazas, en lugares públicos, aglomerada gente, gran cantidad de gente consumiendo bebida alcohol. Entonces, claro, es un quebrantamiento irresponsable por parte de los ciudadanos, ya, por eso se procedió a la detención. Consumo de alcohol en plazas, detenidos por circular sin permisos y cometiendo infracciones en la calle y la caída de una banda dedicada al abordazo, parte de lo que deja tan solo unas horas de fiscalización de carabineros en plena emergencia sanitaria en la comuna de Maipú.